Música Nosotros este trabajo que realizamos día a día, estamos comprometidos 24 a 7 y lo hacemos con todo el amor, no porque nos toque, no porque nos gusta, porque lo hacemos con todo el amor del mundo, por tener la ciudad limpia, impecable. El reloj marca las 5 y 5 de la mañana, Bucaramanga sigue oscura. Para variar hace frío, un frío húmedo que a lo único que invita es a quedarse acostado y seguir durmiendo. Pero mientras la ciudad descansa, un ejército de hombres y mujeres vestidos con traje amarillo, guantes, gafas y tapabocas, acompañados de su inseparable saco recolector y siempre con escoba en mano, se reúnen en uno de los parques de la ciudad para iniciar un nuevo día de trabajo. Esta labor es muy buena, una labor agradecida, pues, uno día tras día va a sus rutas, la labora con amor, deja a la ciudad limpia, impecable, como son, pues, el objetivo que queremos hacer y desempeñar día tras día. Ir por las calles limpiando no es un trabajo fácil, aún más cuando el fuerte sol o la lluvia aparecen. Esto, sumado a la inconsciencia, rechazo y falta de sentido de pertenencia de algunos ciudadanos, quienes en muchas ocasiones no valoran esta labor. Mantener limpias las diferentes vías de la capital Santander. Como personas, como trabajadores, no nos valoran. Otra cosa que hay personas también, o sea, merecemos, yo pienso que merecemos respeto como seres humanos, como ciudadanos. Y colaboramos con la limpieza de Bucaramanga. Hoy, este grupo de trabajadores, pero aún más importante, este gran equipo de héroes silenciosos, quienes hablan con tanto amor de su trabajo, quieren unirse a una sola voz y hacerle una invitación muy especial a todos los bumangueses. A que nos colaboren en el día de barrido, como en el día de la recolección, todo eso, sacar su basurita adecuadamente, que así nuestra ciudad bonita, como es el nombre, se mantendrá bonita. Recuerde, amigo ciudadano, que mientras usted está en casa, afuera hay un equipo de seres humanos trabajando sin descanso, sin importar horario, fecha o situación mundial. De cada uno de nosotros depende contribuir, valorar y aportar ese granito de arena para que nuestra ciudad se mantenga limpia y siga siendo la más bonita de Colombia.